Adriana Jiménez, especialista en clavados de altura, convivió y enseñó su disciplina a algunos tenistas que participan en el CDMX Open, que se efectúa en el Centro Deportivo Chapultepec, instalación que cuenta con albercas y fosa de clavados. El mexicano Manuel Sánchez, el colombiano Santiago Giraldo y el serbio Danilo Petrovic subieron a la plataforma y saltaron desde diversas alturas. Incluso Jiménez y Petrovic protagonizaron una serie de saltos sincronizados. El director del CDMX Open, Raúl Zurutuza, se vistió de juez junto a otros dos tenistas y calificó a cada uno de los clavadistas y jugadores que ejecutaron los saltos. En el torneo, el argentino Carlos Berloc, ganador en el Visit Panama 2018, eliminó al estadounidense Sebastián Corda, a pesar de las dos pausas que hubo durante su encuentro. Berloc admitió que los retrasos que pueden existir en el partido afectan y desgastan al cuerpo. El mexicano Manuel Sánchez se sintió perjudicado por la lluvia que se presentó la víspera, situación que retrasó su partido de la primera ronda del torneo CDMX Open y fue eliminado por el brasileño Thiago Monteiro. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.